Escorpión. Bueno, vamos a ver cómo nos va porque al parecer hoy están subiendo incompletos los videos. Afortunadamente es el final. Así es que vamos a ver cómo nos va contigo mi querido Escorpión. Este día para Escorpión va a ser un día también a la carta. Es decir, tu actitud va a ser muy importante este día. El día está muy bien aspectado. En teoría te tiene que salir todo muy bien. Pero aquí vamos a depender de tus estados de ánimo y sobre todo de tus cambios de humor. Esto sobre todo los casados es posible que anden un poquito más delicados, que todo les moleste. Aquí mi consejo es platicar. No dejarse llevar por lo que parece. Y mejor preguntamos, en lugar de andarle preguntando a la gente por ahí si saben o si vieron, mejor sentamos a nuestra pareja y hacemos las preguntas directamente. Que, pues, no es por molestarte mi querido Escorpión, pero tú lo sabes todo. Te basta en ocasiones ver a una persona para saber si la persona te está mintiendo o te está diciendo la verdad. Así que, pues, ahorrate mejor el trabajo y hay que preguntar directo. En el caso de los solteros, les espera un buen día. Para los que tienen noviecitos o noviecitas, creo que es tiempo de que presionen un poquito y no me les quiten el tiempo. Si las cosas se van a dar, ¿qué se dan? Si no se van a dar, pues mejor a un lado para que los dejen seguir adelante, pero sin quitarmeles el tiempo. En el caso de los solteros, que no tienen ninguna relación, si salen esta noche es muy probable que encuentren a alguien especial porque van a estar especialmente atractivos y chispiantes esta noche. En el trabajo mejor imposible. Escorpión brilla por su profesionalismo, porque siempre tiene la palabra correcta en el momento correcto y todo es hermoso hasta que se siente molesto por alguna situación. Este día, si alguien no te cae bien, evita mezclar lo que te cae mal a ti como persona y una persona que es profesional en su trabajo. En el trabajo lo que te debes basar es si es profesional o no es profesional. Ya como te caiga a ti a nivel personal, pues eso ya es punto y aparte. Así que hay que evitar mezclar para que no te me metas en problemas este día, porque puede ser que a alguno de tus jefes no le parezca tu actitud. Por otro lado, vas a andar sumamente creativo. Así que trata de anotar por ahí las ideas que tengas y las soluciones que se te ocurran para optimizar tu tiempo y tus recursos. Por otro lado, Escorpión, si alguien se disculpa contigo, por favor acepta las disculpas que se te den y no te me pongas orgulloso. Acuérdate que en el trabajo pues da exactamente lo mismo. Ahí vamos a trabajar, no a ser amigos. Así es de que simplemente aceptas y no guardes rencores, porque pues en el trabajo estamos prácticamente todo el día. Y pues las enemistades en el trabajo suelen darnos problemas. Escorpión es una persona que tiene muchísima suerte para que la envidien. En ocasiones ni siquiera tienen nada, como ya lo he comentado yo aquí en este canal muchas veces, pero tienen esa suerte para que personas con las que ni siquiera hablan me les agarren corajito. Pero al menos en este sentido, hoy Escorpión va a estar humilde, así que no dudo que simplemente digas, ok, no hay problema. Es un buen día para que siembres con tu trabajo, porque créeme que vas a cosechar cualquier cosa que siembres hoy. Ya sean cosas buenas o ya sean cosas malas, pero con toda seguridad serán puras cosas buenas. Por otro lado, los que están a punto de cambiar de trabajo o en vías de buscar otro trabajo, hoy es un buen día para que comiencen a buscarlo. Por último, en casa, con la familia o la pareja. Como lo dije al inicio en el intro, este día es muy bueno para que digas lo que tienes que decir, para que no te calles cosas, por supuesto, en buen tono y con razón, cualquier cosa que digas va a ser escuchada y por supuesto comprendida. Si hay situaciones que tienes que arreglar, conversaciones que has estado postergando, este es el día para hablar y esperar un buen resultado. Por supuesto, siempre hay que tener muy presente con quién estamos hablando y el tono de voz que es sumamente importante, porque con escorpión el problema no es qué dice, el problema es cómo lo dice. Así que muy atento escorpión, sobre todo si lo que tienes que aclarar son temas familiares, hay que hacerlo de la mejor manera y en el mejor tono posible. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Pues hasta aquí con tu horóscopo de hoy, escorpión, ya hice unos arreglitos. Espero que alcance a salir completo el video y si no, pues a ver más tarde si saco uno en bloque. Espero que tengas un maravilloso día. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que me estés escuchando del otro lado. Muchas gracias por tu tiempo.